¡Hola! ¡Por Chrome! Aquí estamos de nuevo con Conan Siles. Vamos a continuar donde... Bueno, donde lo habíamos dejado exactamente no, porque me he echado ya la casa y demás. Pero vamos a ir a por la primera mazmorra del juego. No es la primera mazmorra que puedes ir, pero sí la primera mazmorra que te piden ir. Y bueno, pues recordar que en el primer vídeo, el vídeo de impresiones que hicimos ahí la hora, me había encontrado aquí un huequecito, una especie de cuevecita, y me he hecho una pequeña casa aquí. Bueno, pues me he estado haciendo una pequeña casa y algunas cositas que necesitaba para poder avanzar. Por ejemplo, aquí tenemos... Bueno, este es un arquero que defiende un poquito la casa y que lo he esclavizado. Y ahora estoy esclavizando aquí a un alquimista que necesito, ¿vale? Y nada, chicos, vamos a ponernos con lo que es la primera mazmorra. Comentar alguna cosita del juego. El juego está muy bien. Tiene sus bugs, por ejemplo. Ahora mismo estoy en el capítulo 5, creo. En el capítulo 5. No, 4. Y... No, 5, 5. Y, por ejemplo, aquí me piden... Una de las cosas que me piden es adórnate con pinturas de guerra. Las pinturas de guerra en el PC no hay problema. Se pueden adornar simplemente, click y ya está. Y aquí, en la presión de la consola, tanto en PlayStation 4 como en Xbox One, está bugueado y no te deja pintarte. Por lo tanto, eso no te podrás hacerlo hasta que lo arreglen. Ya saben que ya tienen constancia del problema y han dicho que lo van a solucionar en un parche. A ver si es verdad. Pero eso no te impide que vayas avanzando en la historia. Porque aunque si tú no compreses el capítulo, el siguiente capítulo te sale interrogante, si tú sabes lo que tienes que hacer, que hay listas de lo que hay que hacer, pues te lo vas... Puedes ir desbloqueándolo igualmente, ¿no? Puedes ir avanzando igualmente. Pero prefiero que lo arreglen pronto. Prefiero que lo arreglen pronto. Bueno. Bueno, pues venga, vamos a prepararnos. Armas que llevo, llevo... Llevo ahora mismo mi espada de Atlante de Conan, que es el del DLC. Hay dos versiones de esta espada. Una, la mala, que es la que llevo yo, que no está nada mal. Y la otra es lo que es la buena, que todavía no puedo hacerla, ¿no? Esta la puedo hacer de hierro. La otra necesito ya otros materiales mucho más complicados y es mucho, mucho mejor que esta. Casi el doble que esta. Pero bueno, está muy bien. La verdad que tiene muy buena pinta y a mí me gusta mucho llevarla. También llevo arco, ¿vale? Un arco irkenano. No está mal. Flechas, comida... Llevo unas comidas especiales que me ha dado... que he conseguido en el altar de Mitra que he hecho ahí. Y también unas gachas, que es la comida de los esclavos, pero también viene muy bien para mí. Bueno, esta es mi casa. En el piso de arriba, debajo, tengo que arreglarlo porque está mal puesto el suelo y tal, pero ahí tengo mi cama. Está creciendo la hierba. Y bueno, pues aquí están mis cositas y mis talleres que de momento, hasta que me cambie de sitio, que tengo que buscar un sitio más apropiado. Por ejemplo, he estado explorando... El mapa es enorme. El mapa es enorme. Y he estado explorando esta zona de aquí solo, pero como veis es enorme. Y estoy buscando un... Por ejemplo, creo que hacerme por aquí un campamento, una casa, porque aquí hay una gran... Un gran... Toda esta zona. Aquí hay una cuba de arañas. Toda esta zona hay un yacimiento de hierro, ¿vale? Y eso me vendría muy, muy bien. Me vendría muy bien. Bueno, pues dicho esto, nos vamos a la primera mazmorra. Llevo suficiente comida, sí. Vamos a comer de una langosta. Llevo agua. Llevo una bolsita de agua, sí, creo que sí. A ver... A cantimplora, a cantimplora. A cantimplora, hasta aquí... Ahí la llenamos. Perfecto. Y bueno, aquí es que estoy pescando. Aquí tengo... Bueno, mira, no se me está dando nada mal la pesca, la verdad. Y aquí... Vale, no se me está dando nada mal la pesca. Vale. Pues nada. Está aquí el otaramidios, Mitra. Y nos vamos a la mazmorra. Está aquí cerquita. De hecho, me hice la casita por eso, porque está aquí cerquita. Una manada llena se está explorando tus tierras. La invasión comienza en diez minutos. Hola. Hombre, no quiere decir que estén por aquí. Vale. Yo... La casa está reforzada y tal. O sea que no creo que haga ningún problema. No es... No es muy... Las hienas, ya ves tú. Una manada de hienas está explorando mi tierra. Espero que no... Que no tengamos ningún problema. Bueno, yo voy a confiar un poquito ahí que la casa aguante. Vale. Y me voy a ir un momentito a... Si aguanta me voy a hablar sobre vídeo. No hace falta que esté ahí luchando. A la mazmorra, ¿de acuerdo? Que es lo que nos interesa hacer. Lo que me interesa. Primero, tengo que llegar a este campamento. Las mazmorras no son como de avanzar y matar. Ahí tienen sus puzles. Incluso tienes sus formas de entrar. A ver. Tenemos aquí. Vale. Nada. De momento no... Lo que no me interesa ahora... La cuestión es entrar en el campamento. Tien... Con cuidado, eh. Tenemos que ir hasta ahí el fondo. Ahí está la mazmorra. Cuidado con el arco. El arquero... Odio a los arqueros. Eh, me he quedado sin energía. Ah. Vale. Bueno. Ahí sí que me han dado porque me di... Me he quedado sin energía. Vale. Vamos a... Vamos a... Avanzar. Esto podría... Son... A ver. Son materiales que tengo bastantes. Fáciles de conseguir. Ah, arco. Me he quedado sin energía. Odio a los arqueros. ¿Cómo se echan para atrás los arcos? Los arqueros. Encima te funden, eh. Ven aquí, hombre. Vale. A ver. A ver. Aquí tenemos... Mira, un bailarín. Lo necesitaría para esclavizarlo. Pero ahora no lo voy a esclavizar. Mira, esto sí que me interesa. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Bueno, me interesa todo. Pues lo voy a coger todo. Me interesa todo. Vale. A ver. Voy a ir por aquí. Bueno, aquí hay... Esto es un... Diario. Oh. Venga. ¡Ah! ¿Pero de dónde? Me cago en la mar, Serena. Estoy sin energía. Estoy sin energía. Odio a los arqueros. Pues no llevo escudo. Ya está, hombre. Esta arma es un... Al momento es que es lenta, pero... Es contundente. A ver, ¿qué lleva? Este... Estoy nivel 38, ¿eh? Vale. Si no... Sí, nivel 38. Vale. Vamos a ir por aquí, ¿eh? Vamos por aquí. Bueno, aquí lo que decía, ¿eh? Este es el diario... Que ya lo he leído. El diario de una ramera. A ver. Luego, cada... Cada ramorra, pues, tiene su forma de entrar. A veces te piden... Rituales. Otras veces esto me interesa todo. Me interesa todo, ¿vale? No llevo mucho... Eh... A ver. Vamos por aquí. Los pozos. A ver. Aquí esto explicará. Vale. Eh... Y... Una vez... Hace eso... Se van por aquí abajo caminando. Eso quiere decir que seguramente... Seguramente... Para poder entrar aquí... Necesite... Un... Ritual... De matar a alguien ahí. Lo que sí que vamos a hacer es... Laguna Mariana de Lienas te está atacando. Espérate, espérate. ¡Mai! Y luego... Luego voy a tener que limpiar todo esto otra vez de nuevo. A ver, espérate. Corre, 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 corre. Corre. Pensé que no llegarían. A veces no llegan. Se morían antes. Venga. Luego... Eh... Al salir de la zona... Repopean. Venga, corre, 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 corre. Míralas, míralas. Me ha matado... ¿Qué? Mira cómo están atacando... Me han matado a mi esclavo. Me cago en la mar. Me han matado a mi esclavo. ¡Aaah! Manatitas llenas. ¿Me queda alguna o qué? Mira ahí, mira, además. No tengo energía. Hay que tener cuidado con la energía. Porque además lleva armadura... Una de ellas se está reagrupando. ¡Aaah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Aquí me ha matado a mi esclavo. ¡Qué pena! A ver... Eso es lo que voy a dejar. Tengo que buscar más arqueros y... No, claro, o defiendo yo ahora o... Sí, porque... Es que tenía tres más esclavos, pero también han muerto. A ver... Lo que sí que vamos a dejar... A ver lo que he cogido ahora... Vamos a dejarlo aquí. Otra vez, míralas. Me cago en la mar serena. A ver... ¿Qué es eso? Eso no es una hiena. ¿Esto... ¿Hola? Eso no son hienas. A ver, cómerteme... ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! A ver, espérate. A ver, primero el arquero. ¡Uf! ¡Venga, corre, 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 corre! Que eso no son hienas, ¿eh? A ver, espérate. A ver, espérate. Vamos, corre. Mira, me están... Me están dando ahí atacando la... Tengo que destruir a estas, aquí. Venga, va, vamos a ver si matamos a una. A ver... A ver... Una, 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 una. Estoy usando lo que tenía para mazmorra para esto. Va, sin resistencia. Corre, 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 corre. Yo no me lo esperaba esto. Ahí vienen más. Aguanta. ¡Uf! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! No puedo salir, no puedo salir, no puedo salir. No puedo salir. ¡Qué paliza me han dado! No podía salir de ahí. Me han pillado entre dos. ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya paliza que me han dado! Me acaban de dar. Esto no me lo esperaba, de verdad. Vale, ha tardado ahí en... ¡Hala, hala, hala! ¡Corre! ¡Corre! No, encima, espérate, espérate. Sin comida. Mi cuerpo está ahí. Lo queijo en mi cuerpo. ¿No lo he podido coger o qué? No, no lo he podido coger. Es que viene otra. ¡Me cago! ¡Miradadad! ¡Me están destrozando la casa! ¡Me están destrozando la casa! Esto no... Venga, ya está. ¡Venga, corre, 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 corre! ¡Me cago en la mar, Selena! No, claro, el problema ahora... A ver, espérate. Sube, sube la vida. Sube la vida. Vale, le he vuelto la vuelta. A la carga. Antes de que me destrozen la casa completamente. Antes de que me destrozen la casa completamente. Vamos a... Me cago. Me cago en la mar, Serena. Pero es que es no, no. Bueno, como veis, el juego se las trae, ¿eh? El juego no... Se las trae. A ver. Venga, vamos a... ¿Dónde está? Me faltan unos puños... No, piernas. Me faltan piernas. A ver. Y ahora, lo que vamos a hacer... Eh... Comida. Vamos a poner comida aquí. ¿Vale? Aquí. Aquí. Y... Hay que proteger la casa como sea. Mira, mira. Es que me la están destrozando. Me están destrozando la casa vivo. No voy a poder con ella. Sí, voy a poder. Voy a poder, pero... Después de que esté la casa totalmente destrozada. Eso está claro. Voy a poder, pero después de que tenga la casa totalmente destrozada... Es que esto... Esto no son llenas, ¿eh? Esto no son llenas. Dos menos. Venga, va. No, la... No, aquí no. No, 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 no. Esto no. Vienen más. A ver. Ahí. Vale, vienen tres. A por mí. No voy a entrar más, ¿no? A ver. Venga, vamos. Me cago en la mar. No, que vienen todavía más. Que vienen todavía más. Pero, ¿por qué es esto? Por Dios. A ver. Y encima se hace de noche. No veo un pimiento. Porque no veo un pimiento. Mira. Es que no se ve, no se ve un pimiento. Voy a quitarme el reflejo de la... Pásalo mal. Se hace de noche. Ahora no sé dónde tengo que ir. No veo un pimiento. No veo un pimiento. De verdad, ¿eh? Y la casa estará... No quiero saber cómo va a amanecer esto. A amanecerlo. Me cago en la mar. Serena. Y aquí vienen, aquí vienen. Es que no las veo, no las veo, no las veo, no las veo. Solamente veo la que tengo marcada. Muere, muere, muere. Corre, corre, corre. Solamente veo la que tengo marcada. Y si me estoy quedando sin comida. Es que claro, lucha contra cuatro, ¿sabes? Y a oscuras. Lucha contra cuatro y a oscuras. Vengan, van cayendo, van cayendo, van cayendo. Vale, vale, vale. A la casa. A la casa. A ver, ¿qué queda por aquí? Aquí tengo... Aquí tengo más comida, ¿no? Sí. Sí. Es que ahora no las veo. Mira, se puede entrar por aquí. Mi casa está destrozada. A ver. Me han destrozado la casa. También se puede entrar por aquí. Hola, cómo me han... Pero cómo... Cómo... Yo con mi feliz que he estado... Pero es que le claro, ahora... No la veo, no la veo. Tiene que haber otra por aquí. Tengo... Tengo una antorcha. ¿Y si está adentro? Mírala, míralo, mírala, 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 mírala. 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 Bueno, pues... No estaba yo... No estaba yo preparado para... Una manera llena se está... Esto no se acaba nunca. Madre. Madre. Mira. Me han dejado... La casa. Mira qué hueco me han dejado aquí. Esto cómo está. Vale. Madre mía, madre mía. Madre mía. Este es el... Este es el que venía antes. Vale. Vamos a esperarnos. Vamos a prepararnos un poco. Porque no tengo suficiente... A ver. Vamos a prepararnos a... Para... Si llegan más. Una de la mañana te está atacando. Vale. Esto... Otra manera de estas no, por favor. Otra manera... Normales, normales. Vamos a poner gachas por aquí. No, aquí. Y... Vienen, 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 vienen. Venga. Tengo que... La próxima vez me pongo... Esto me pasa por no ponerme defensas. ¡Oh, oh! Vámonos. Ya, la casa tendré... Nah, ¿sabéis qué? Tardo horas en hacer... En... Sí, ya sé que tengo la planta seca. Ya... Mmm... Ufff... Me parece que la mazmorra... Va a tener que esperar, ¿eh? Ya que voy a... Vamos a aprovechar, a ver... Vamos a... A desollar a este. Piel de hiena... Y son pies... Bueno, da un piel de hiena. Mira, mira, mira. Ahí está atacando. ¡Me cago! Sin puerta. Eh... Lo que pasa es que tengo... Mi... Mi armadura es muy pesada. No estaba... No estaba preparada para esto. Falta alguna. ¿Vendrán más? ¡Guau! Con mi bonita casa. ¿Cómo ha quedado? A ver si hay alguno por aquí. Sí, ya sé que la sed empieza. Espérate. Tiene que haber una por aquí. Escucha... Mírala. Se había quedado esta aquí. ¡Otra! A ver... Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Vamos a poner a la langosta que tengo hambre. Esta es la langosta. Yo no sé... ¿En serio no me lo hospedaba yo esto? Vale. Yo me iba... Yo me iba muy feliz a la mazmorra. Ahora ya... No sé si podré ir a la mazmorra. Porque mira cómo me han dejado mi casita. Me la han destrozado. Ahí viene... Vienen. Otra última... O sea, espero que sea la última oleada ya. Al igual viene un jefe o algo. Vale, por ahí vienen. Vale. Ya la casa... Mira, que me destrocen la casa. Luego ya la recuperaré. Pero... Me la han dejado guapa. Ahí viene... ¡Upa! No me lo esperaba yo. A ver... Es que claro, este... La armadura que llevo no me permite rodar, ¿eh? Me suelta de... Pequeños saltitos hacia atrás. Porque ya te digo que iba preparada para otra cosa. Iba preparada para otra cosa. Mira, ahí vienen más. Me parece que la música es súper mal. Vamos a quitarnos las pequeñinas. Y esto es como una especie de... De... De hombres llena. Mira, ese es un año de problema. Si es un año de problema. Me... Espera, no. Mi pescado. Que me han destrozado... Me han destrozado... Mi... Mi trampa de marisco. Con todo lo que yo tenía de pescado. Es que no me lo... Ni escaleras ya. Ya no tengo ni escaleras. Es que me he quedado sin energía. Bien, genial. Sin asistencia. A ver. Tiene que haber más en algún lado. O que vengan más. Vamos dentro a ver si... Si hay alguien aquí dentro. ¡Ja, ja, ja! Claro, esto... ¿Cómo aguantas tú una aliada así? Tiene que haber alguna que me... En algún sitio. Vamos a... A buscar bien. ¿O no? Aquí... Se acabó ya, ¿no? Ya está. Esto... No. Vale. Tiene que haber algún... En algún lado. Ah, miradlas aquí. Están metidas aquí. Miradlas aquí. Claro, están en el agua. Están intentando... Están intentando... Vale, pero no vienen hacia mí. Se han quedado ahí. Bueno, pues lo que vamos a hacer es... Arco. Y flechas. Se han quedado ahí en el agua. Intentando llegar hasta... Intentando llegar hasta ahí. A ver, espérate. Que si vienen más. Ahora, afuera. Es que en el agua no puedo luchar. Vale. Mi... ¿Por qué ha sido esto? No más, ¿no? No. A ver, en serio. O sea... Otra. No, hombre. Otra no. Otra no. Yo era todo feliz. En serio. Con mi casita. Mira cómo ha quedado. Voy a tardar... Pues yo creo que voy a tardar... Unas cuantas horas en volver a ponerla. La de más grande. Mejoraré... Pondré defensas. Porque no contaba yo con esto. Mejoraré defensas. Y... Y ya está. Pero... Telita. Telita. Y luego... Iré a por la mazmorra. Más tarde. A ver. Porque ahora tengo que reponer... Todo lo que iba a gastar en la mazmorra. Pues... Una mazmorra se está atacando. A ver. Yo espero... No sé cuánto esto se acabará. Pero ahí llega una. Ahí llegan más. No. ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Uf! ¡Alea! Más, más hienas vienen ahí Empiezo a odiar las hienas, ¿eh? La pesadilla de hienas estas, las empiezo a odiar Bueno, dan buena experiencia, eso sí, pero... Pero en serio, yo no quiero gastar más, eh... Lo tenía todo preparado para la mamborra No, me he quedado su energía bien, Edu Vale, aquí tenemos que ir con el arco Que se ha quedado ahí Hay como una especie de montículo ahí, eh Les digo que el juego está muy bien Tiene sus fallitos, que van mejorando, claro, por supuesto El juego acaba de salir y están ya preparando varios parches Ha mejorado mucho respecto... Vale Eh... Esto sin... Esto no se acaba, ¿o qué? A ver... Esto no se acaba Al igual tengo configurado que empiece la... La horda sin parar, o sea, porque puede ser la purga, a ver Distringir tiempo de purga de 6 a 10 Espérate, por si acaso Por si acaso Pero... Telita ¿Qué hora es? La medalla de hienas está atacándote Venga, va Eh... Yo no sé si esto se va... Va a llegar a... A su fin Pero... Uf Vamos a... A coger vida Vale, ahí era... Ahí era el hombre lobo este Corre Y ahí me llegan más hienas Yo pensaba que esto va a ser... Mmm... Ah... Ah... Guau, 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 guau Fácil, eh Nada, hasta que no me destrozo en la casa No me van a parar Me cago en la mar A ver... Y yo estaba tan feliz aquí en el... No, que me quedo sin energía Espérate, me están atacando Me han destrozado ya mi máquina de asedio De asedio, me la han destrozado No, no, esto no quiero que me lo destrocéis Esto no quiero que me lo destrocéis Vale, me quedo sin energía, bien Ah... Tengo que controlar eso Una madera llena se está regrupando ¿Esto qué es? No acaba Esto no acaba nunca, ¿o qué? Mmm... Esto está todo correcto Pero... Pero... Yo creo que... Vamos a hacer esta última y la vamos... Y yo me seguiré defendiendo aquí ¿Vale? Pero... Al final yo esto ya acabará... Acabará mal Acabará muy mal Acabará muy mal ¿Por qué? Mira mi casita A ver, el juego es muy divertido La verdad que sí Tengo ganas de poder... Que los consumidores vayan bien A ver, van bien Pero claro Nunca sabes... Vamos a intentar defender Mmm... Ahí vienen más Mmm... Mmm... Yo creo que... Se están mirando muchas menos, ¿no? Ahora Yo creo que están mirando muchas menos Ahora A ver Ahí, saltito atrás Ahí Dejar el altar El altar no se toca, ¿eh? Ese altar Me cae algo en la mar Bueno, yo creo que... Si esta... Si todavía sigue Yo seguiré aquí intentando defender Porque quiero defender lo mío No, yo pensaba que habían venido muchos menos Pero se han venido ahora Han venido también bastantes Que dejes A ver... A ver... Aquí más Vale Vale Bueno, chicos Pues... Yo voy a dejar Yo voy a dejar aquí el... El vídeo Vale Intentaba ir a por la mazmorra Pero me... Me están atacando aquí Oladas de llenas Yo voy a seguir defendiendo A ver hasta dónde aguanto Y... Una mazmorra de llenas Ha sido derrotada O sea... Se acabó Se acabó La mazmorra de llenas Ha sido derrotada Bueno, pues... Eh... Creo que sí Que ya estaba ahí ¡Uh! O sea... Entre llenas Hombres llenas Y demás Mira Vamos a ver Lo que me ha sobrevivido El pescado Me ha sobrevivido El marisco No Eh... La casa Me ha sobrevivido A medias Eh... La casa ¿Vale? Ha sobrevivido a medias la casa Ahora está ya... Se está haciendo de noche No No se está haciendo de noche Tormenta de arena No me fastidies Que ahora viene una tormenta de arena Sí, se está preparando una tormenta de arena Este juego Lo he dicho Bueno Te diría Me voy a meter en casa ¿Vale? Para protegerme En pie de la tormenta de arena Como... No voy a usar la puerta Uso el boquete Que me acaban de abrir aquí Sí, pero me quedo Todavía me cuenta como el refugio Ahora tengo una puerta nueva Bueno Tengo tres puertas nuevas Eh... Y un furaco Con el techo Vamos a saltar por el techo Me han dejado la casa Hecha polvo Bueno Pues nada, chicos Eh... Sí Se acerca tormenta de arena ¿Vale? Después de la... ¿Cómo no? Después de la purga Lo que toca es una tormenta de arena Para... Así, de postre De postre Todavía tardará en llegar No, todavía tardará en llegar La tormenta de arena Pero bueno Ya está Ya está Llegando Si os fijáis Vendrá por ahí Bueno, pues nada, chicos Es... Ah, míralas Mírala ahí Ahí está Mmm... A ver, como... Mira como mola Mira como mola Eh... Voy a comer Supongo que me... La casa me aguantará Bueno, o... No, porque... Vale, vale No creo que llegue hasta a mí O sea, va a llegar por el borde ¿Vale? Va a cruzar por el borde Bueno, pues eso Que muchísimas gracias Yo ahora mismo voy a ver los daños que... Que tengo Y me voy a preparar para la mazmorra Que era lo que quería hacer ¿Vale? Adiós Adiós